¡Cuidado! Tengo un saltito seco y así... ¡Salta! ¡No vaya a saltar cuando yo salto! ¡Salta! ¡Cuidado, Mati con ella! ¡Dale, Cir! ¡Para! ¡Dale, Cir! ¡No voy a hacer salir por allá! ¡Bueno! ¡Pari Carmen! ¡Para! ¡Pari! No tengo más batería ¡Jajaja! ¡Dale, Cir! ¡Dale, Cir! ¡Vos y qué! ¡No quiero que me saques fotos! ¡Estás filmando! ¡Firmame! ¡Fácil! ¡Es un paso largo nomás! ¡Viste que es fácil! ¡Es acuerda! ¡Horra eso, Mari! ¡Ay! ¡Y vos hazlo! ¿Como? ¡Carolán! ¡Como! ¡Carolán! ¡Gracias! ¡Gracias!